Atención, repetimos y ampliamos esta información, el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de economía Domingo Cavallo fueron encontrados responsables y fueron condenados por la justicia a propósito de la venta del predio donde funciona la rural. Sergio Farella, quedan libres ambos, contanos. Sí, así es, condenados pero libres, tres años y nueve meses de prisión para Menem, tres años y seis meses de prisión para el ex ministro de economía Domingo Cavallo, pero van a quedar libres porque el fallo hasta aquí tanto no quede firme, no surte de efecto, esto es ante que la cámara de casación penal no confirme o resuelva la situación del ex presidente y del ex ministro de economía, van a seguir en libertad. Incluso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es otra de las cosas que fijó el Tribunal Oral Federal número 2. También eso tiene que ser confirmado, Sergio. Sí, 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 ninguna de las cosas se ejecuta ya mismo, salvo que el fallo quede firme. Vos me preguntarás, ¿cuándo puede quedar firme? Bueno, pueden pasar no menos de dos o tres años, cuanto menos, y luego la posibilidad de ir a la corte, es decir, falta muchísimo tiempo en lo que es la práctica judicial, no hay tiempos establecidos, pero lamentablemente los tribunales superiores muchas veces demoran muchísimo en evaluar las condenas. A ver, recordemos cuál es la condena o por qué la condena, tiene que ver con que entiende la justicia que ellos mal vendieron un predio, un terreno, que pertenecía al Estado, en algo así como 30 millones de dólares, cuando, de acuerdo a la evaluación, debieron haberlo hecho en 130 millones. Exactamente, 100 millones de pesos dólares de ese momento, que es la diferencia, el delito especulado, es decir, traducido es que regalaron el predio federal de Palermo a la sociedad rural. Eso es lo que entiende la justicia, incluso también condenó, claro está, a quienes lo compraron, a la gente de la sociedad rural, apenas de hasta tres años de prisión, y eso es lo que entiende la justicia, que además no se le dio intervención al Congreso de la Nación, sino que por simple decreto se vendió el terreno. Sergio, tengo entendido que en algún momento, yo no sé si esto llegó al final de este juicio, se había sugerido que este predio tenía que volver a manos del Estado. ¿Qué pasó con esto? ¿Hubo alguna resolución en este sentido? No, hay una petición, sí, de la Agencia de Bienes del Estado, para que así sea, tienen la posibilidad de recurrirlo a la Cámara Federal de Casación Penal, para que justamente devuelva este predio al Estado Nacional, es algo que todavía tampoco va a tener efecto.